Cuidado que estoy llegando, cuidado que estoy llegando a hacer como que trabajáis, que si no os pillo haciendo el zángano. Bueno, oye, perdón, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? Pelando huevos para los pajaritos. ¿Cuántos habéis puesto a pelar? ¿Una caja? 600 huevos. 600 huevos, madre mía, madre del amor. A ver eso, acerca eso para acá. En esta época, cuando empezamos a criar aves, los pollitos necesitan alimentarse mejor con más proteína. Y los padres, para que pongan huevos, tienen que comer idén, o sea, huevos. Entonces, ¿qué hacemos? Los huevos que ponen nuestras gallinas, más los que compramos, una vez a la semana aproximadamente, se cuecen en un cacharro así, que es este, se ponen todos ahí y se pelan y se pasan por un pasapuré gigante. Después empaquetan en paquetes de plástico con la ración de cada día o tres paquetes para un día, depende. Y se meten a un congelador grande que tenemos. De allí se van sacando y así todos los días tenemos huevo fresco cocido, pasado por un pasapuré para que lo puedan comer hasta los pajaritos más pequeños. Es muy alimenticio, no es una comida muy cara. Es una de las proteínas más baratas que damos, porque el kilo de huevo cocido debe salir como a 3 euros, mientras que el kilo de gusano de la harina, que es muy bueno y mejor, pero está en 15 euros el kilo. Así que así ahorramos y lo comen sobre todo los pollitos. También los papás, pero ahí para hacerlo. Es espectáculo. Y estas chicas tienen una habilidad pelando huevos, que bueno, campeonas del mundo. Las voy a llevar a un concurso de televisión. Las cáscaras yo quería que las machacaseis, las dejaseis aparte, porque igual las usamos para dárselo como complemento de calcio a las palomas y a las gallinas, que les viene bien. En vez de conchilla de ostras, les damos eso. Bueno, otra de las historias del zoo. Ahí la tienen, a cocer huevos y a pelarlos. Muchas gracias chicas. Os he pescado trabajando, así da gusto. No, 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 no. No, 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 no.